Y hace un ratito nos preguntaban a través del 155-14-269 si teníamos imágenes de Nacor Arauco en el Precosquín, en el escenario mayor, anoche, y está madrugada en realidad, hasta hace un rato porque se subió al escenario a las 3 de la mañana. Tenemos imágenes y creo que también lo tenemos a Nacor en la línea telefónica. Nacor, bienvenido, ¿cómo andás? Buen mediodía. Buenas palabras, buenos días. Hola. Hola. Bueno, te tocó cantar muy tarde, literalmente, ¿no? A las 3 de la mañana. Sí, sí. Teníamos al grupo de 35 y, bueno, se fue dilatando un poco la noche. Hubo muchas presentaciones de grupos de ballet de baile y, bueno, ellos llevan mucho tiempo de armado de escenografía y, bueno, se demoró. Estabamos más o menos notificados para las 2 de la mañana, que podíamos entre las 2 y las 2 y media. Bueno, pero se demoró un poco, pero a las 3 estuvimos sacando. A ver, es una situación para un cantante de saber que tiene dos temas para mostrar todo su talento, de poner toda la carne al asador definitivamente en esos 6, 7 minutos que estás arriba del escenario, ¿no? Sí. Es un desafío muy grande y, bueno, tratamos de dar lo mejor que teníamos. Bueno, nosotros elegimos un tema, la elección nuestra, de los 6 temas que habíamos presentado en la grilla, la nómina, y el jurado eligió otro tema al gusto de ellos, para que nosotros lo defendamos. Y, bueno, este año fue un año muy bueno en lo que es la parte artística y de baile. Estuvo muy ajustado en todo, un nivel impresionante de todos los participantes y, bueno, fue dura, fue dura la decisión, pero, bueno, esto es un concurso, es como todos los concursos. El jurado por ahí va a elecciones, a algunos les gusta un poco más, a otros un poco menos, y, bueno, a lo largo se tienen que decidir por uno. Bueno, lamentablemente este año no pudimos pasar a la última instancia, pero volvemos, yo vuelvo muy contento por las evoluciones y por la respuesta que también tuvimos al bajarnos del escenario. En función de la dinámica que tiene este concurso, en estas primeras dos noches participaron una serie de subsedes y en las siguientes noches van a participar las otras subsedes y de allí van saliendo, digamos, los que el jurado elige para una gran final. Sí, cada dos días participan ocho subsedes de toda la Argentina, son 48 subsedes, y de las dos noches van saliendo a un participante, a un ganador, para formar una final que se va a llevar a cabo el 15 y el 16 de enero. Y de ahí sacan a un solo ganador de las 48 subsedes de cada rubro para conformar la grilla de lo que sería el espectáculo en el Festival de Cojín. Y Nacor, más allá de no haber sido el seleccionado por el jurado, supongo que deben ser también todas imágenes muy fuertes, la que le pasan a uno por la cabeza, de la ansiedad de la previa, del estar en un escenario deseado por todos los folcloristas. ¿Qué te queda hoy en esa cabeza después de la noche de anoche? No, la verdad que vuelvo más que satisfecho, contento de lo que pude presentar, acompañado de unos músicos impresionantes, que en el primer momento se formó la banda para participar de este concurso, me dieron todo su apoyo y la verdad que volvemos muy contentos. Nosotros venimos acá sabiendo hacer un concurso. Eso es lo bueno de esto, que uno tiene que venir con la cabeza bien fría a mostrar lo que uno tiene para darle tanto al jurado como al público que hay en la plaza y la verdad que volvemos, yo vuelvo muy contento, los músicos también. Aparte, cuando bajamos del escenario tuvimos muy buenas críticas y tuvimos muy buenas devoluciones por parte del público y después del jurado que al finalizar la competencia nos hizo una devolución del escrito, de cómo había sido nuestra participación, la actuación y las respuestas fueron muy buenas de tres jurados de juramento a nivel que te evalúan hasta el más mínimo detalle y la verdad que las devoluciones fueron muy favorables y eso es lo que nos lleva a seguir adelante, a crecer artísticamente y a proyectarse, seguir proyectándome para un futuro y otro año será el que nos prepararemos para volver a competir porque los brazos no los pienso bajar y bueno, este camino de la música te lleva a esto, es una experiencia muy linda y una experiencia de aprendizaje también. ¿En lo inmediato hay planes de volver a Cojín para estar en alguna peña o eso no está planeado? Sí, lo estamos evaluando, es una cuestión histórica también para moverlo con todo el grupo pero la idea es volver a traer acá a lo que va a ser el festival en un par de días en las peñas que ya hemos tenido algunas invitaciones también para participar y bueno, lo próximo que tenemos en Calleada del 13 que hacemos vamos a ver si podemos estar en el barrio caro diario. Nacor, muchísimas gracias, felicitaciones porque llegaste a un lugar en el que todo aquel que ama la música folclórica quisiera estar aunque sea un ratito así que más allá de no haber sido elegido por el jurado, felicitaciones igual y buen regreso. No, gracias a ustedes, a toda la audiencia de Coñada de la zona ayer el teléfono estuvo al rojo vivo con todos los amigos, los familiares la gente que no me conoce también, brindando en eso apoyo esa cuotita de aliento y de ánimo para subir ese escenario la verdad que subir ahí, tanto sea en un pre o en lo que es el festival es imponente, ese escenario es un monstruo cuando gira el plato y uno se pone en frente del público y hay un jurado que te está evaluando se te pasan miles de cosas por la cabeza y uno tiene que tratar de hacer lo mejor posible y ser muy profesional en esto una experiencia muy linda que yo no me arrepiento de participar y pienso seguir haciéndolo para crecimiento y para seguir aportando de lo que nosotros le podemos aportar al público que nos sigue así que bueno, a ustedes muchísimas gracias por haberme tenido en cuenta por hacerme partícipe de esta nota y bueno, a mi familia que me está esperando en Coñada a la familia de los músicos a toda la delegación de la subsede de las parejas que también llevamos un selectivo de artistas muy importante tanto Mariana Galay en solista vocal femenino en los chicos del ballet de Montemay en solista instrumental, canción inédita la verdad que es un grupo muy lindo, muy bueno muy buena gente y volvemos todos con muy buenas expectativas y así en febrero lo sé y en el 2019 nos esperará Cosquín otro año Muchísimas gracias, suerte Gracias, saludos a todos Allí pasaba entonces el testimonio de Nacor Arauco que se presentaba en la madrugada del día de hoy en la segunda jornada del Precosquín 2018 no tuvo suerte, no pudo avanzar pero de todas maneras llegó a una instancia insisto que es muy meritoria porque ahí confluye lo mejor de todo el folclore argentino de aquellos que tienen ilusión de llegar algún día a la Plaza Próspero Molina al Festival Mayor y Nacor estuvo precisamente en la previa